paz y bien querido hermano o querida hermana los escribas en el evangelio aquellos que habían bajado de jerusalén ven la compasión de jesús por la gente y su poder que obra en favor de los oprimidos y a pesar de todo le dicen pues que está poseído por belsebul y por el príncipe de los demonios es que expulsa a los demonios realmente uno queda hasta sorprendido de hasta dónde pueden llegar la ceguera y la malicia humanas en este caso en unos letrados ellos tienen delante de sí la bondad en persona que es jesús el humilde de corazón el único inocente y no se enteran se supone que ellos son los entendidos los que conocen las cosas de dios para ayudar al pueblo y resulta que sólo no lo conocen sino que incluso lo acusan de diabólico pero el señor sufre con paciencia ese juicio temerario sobre su persona ya lo ha afirmado juan pablo segundo él es un testimonio insuperable de amor paciente y de humilde mansedumbre su condescendencia sin límites lo lleva incluso a tratar de remover sus corazones argumentándoles con parábolas y consideraciones razonables aunque al final advierte con su autoridad divina que esa cerrazón de corazón que es rebeldía ante el espíritu santo quedará sin perdón y no porque dios no quiera perdonar sino porque para ser perdonado primero uno ha de reconocer su pecado como anunció el maestro es larga la lista de discípulos que también han sufrido la incomprensión cuando obraban con toda la buena intención no nos extrañe por tanto si en nuestro caminar aparecen esas contradicciones ellas serán sólo un indicio de que vamos por buen camino recemos por esas personas que tal vez nos maltratan o critican y pidamos al señor que nos dé la capacidad de perseverar en nuestra misión de anunciadores de la buena noticia y que el señor nos bendiga y nos guarde que haga brillar su rostro sobre nosotros y tenga misericordia que vuelva su mirada cariñosa sobre nosotros y nos conceda su paz que el señor nos bendiga en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén paz y bien